con el arquero de Alvarado, con Juan Manuel Lungarso, que está del otro lado de la línea. ¿Cómo está, Juan? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, qué qué importante todo lo que se dio en el día de ayer, ¿No? Por lo que significaba en este momento obtener la victoria y por poder hacerlo de visitante que parecía ya un un verdadero problema, ¿No? No poder ganar en esa condición. Sí, 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 la verdad que obviamente que que además de de estar contento por el triunfo, este la verdad que fue un desahogo importante para nosotros, porque bueno, la verdad que no habíamos podido ganar en todo el año en esa condición, y y bueno, por ahí veníamos por ahí de de varias semanas y fechas donde donde también nos costaba el triunfo, donde nos costaba convertir, asociar juego, y bueno, la verdad que haber ganado en condición de visitante ante un rival que que estaba a tan solo un punto abajo nuestro, creo que que nos da un poco por ahí de aire, de respiro, de de entender que por ahí, bueno, este teníamos que volver a arrancar y por eso ha sido de la mejor manera. Bueno, también tuviste que trabajar bastante, ¿no? Porque tuviste una buena tarde también. Sí, sí, pero bueno, este, lo importante es que el equipo la tuvo en general, cada uno en su función, y y nos acoplamos bien para para creo que terminar fundando un buen partido, que en inicio no habíamos arrancado de la mejor manera, y creo que que culminamos y ganando, que es muy importante. Pasó por la por la efectividad, la la diferencia, digo, porque también fueron fueron efectivos, algo que, bueno, venían de un gol en cinco fechas y se les destapa el arco, viste, cuando se destapa, entran todas. Sí, 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 creo que sí, este, lo veníamos hablando, eh, por ahí, eh, en la mayoría de los partidos teníamos, este, situaciones de gol y nos costaba convertir, por ahí perdonábamos, y y bueno, veníamos hablando, eh, que que necesitábamos, no, no perdonar al rival, y creo que en esta ocasión no lo hicimos, eh, no tuvimos demasiada llegada, pero en la que en la que llegamos, por suerte convertimos, así que, la verdad que ese es un gran punto a favor del ofensivo en el equipo, así que estamos contentos también por por los chicos que juegan más que nada de mitad cancha para adelante. Claramente, sí, bueno, en ese sentido, eh, también hubo cambios con la llegada del entrenador en en el orden defensivo, ¿cuáles fueron las las pautas, las normas de Gabriel Gómez como para tratar de que ustedes también recuperen la solidez defensiva y la confianza, que a partir de ahí se empieza a construir lo que pasa en el resto de la cancha, ¿no? Sí, 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 justamente creo que que esas por ahí fueron las las condiciones de parte del entrenador, de que el equipo sea ordenado, de que sea práctico, y que justamente este vuelva por ahí a a encontrarse en confianza entre nosotros mismos, y y bueno, creo que que con el planteo por ahí del otro día, este lo lo pudimos lograr, y y obviamente que los triunfos se van dando por ahí. Después que el equipo se va a ir soltando, irá mejorando, y hay un montón de cosas para corregir, pero obviamente que que después de un triunfo siempre es más fácil. Claramente, sí, bueno, ¿por qué, cómo se explica que que el equipo había entrado en un pozo de de cual parecía muy difícil de de salir cuando, bueno, la la primera rueda, más allá de este punto de no haber ganado en condición de visitante, que por ahí era el lunar, eh, venía siendo productiva, incluso, bueno, cosechando mucho en casa también, ¿no? ¿Qué que cuál es tu análisis al respecto? Sí, 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 obviamente que que bueno, como decía, que hemos entrado en un pozo, un pozo difícil de salir, donde uno quiere salir lo antes posible, porque se va dando cuenta, eh, que París empieza a alejar de de los puestos más altos, y y se acerca cada demás a los de fondo, entonces, este, sumado a eso, por ahí no no encontrábamos el juego que que por ahí el el cuerpo técnico anterior pretendía, y bueno, por ahí es una una sumatoria de cosas que te va sacando confianza, y hace más cuesta arriba aún, este, la situación y la idea de de salir a ganar, de querer ganar, y de 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 por ahí sentirse más protagonista en el juego, entonces creo que nada, sí se estaba haciendo cuesta arriba, este, bueno, salió por ahí la la situación de de que bueno, de que no estamos más con el bully, obviamente que para nosotros es una pena porque nos sentíamos a gusto, pero bueno, siempre como yo lo he hablado con él, los resultados mandan, y hay que aceptarlo, hay que dar vuelta a la página, y bueno, con la llegada de Gabriel, el equipo por ahí renovó en energía, y y bueno, se encontró con el primer triunfo, que es importante, sabemos que que son tres puntos que necesitábamos, como te digo, es un poco un desahogo, pero pero ya empezar a mirar a partir de mañana en lo que es el partido con Rafi. Claro, bueno, en el caso del arquero, puntualmente, en el caso tuyo, también se dio la semana pasada, el fin de semana pasado, la salida de David Mejías, que era el entrenador de de arqueros también, y que decidió también dar un paso al costado, ¿cambia mucho eso en el día a día? Digo, vos además ya hace un tiempo que compartías todos los días con con David, ahora se ha sumado Beto Páez, Alberto Páez, pero digo, ¿cambia mucho para la relación del arquero? ¿Duelen esas cosas cuando compartís tanto tiempo y tantas cosas con el entrenador? Este, sí, a ver, particularmente, como vos decís, yo venía compartiendo ya hace más de un año y medio con David, habíamos generado una una confianza y una amistad que que te lleva en el día a día, y obviamente que que me dolió, que uno uno lo asimila por ahí de otra manera, pero bueno, yo también lo había hablado con él, él me lo había comentado, de hecho, a principio del año cuando había este arrancado Mauricio, que que bueno, que continuaba principalmente porque estaba Mauricio, que estudió lo que hacía, obviamente que que bueno, este, me tomó un poco de sorpresa porque por ahí esperaba que él esté a fin de año, pero nada, son cosas que suceden, que pasan, este, por ahí no tanto en la hora de entrenar, porque la verdad que que Beto también está capacitado para hacerlo y yo lo venía viendo también en inferiores y con los más chicos, entonces, este, creo que que no pasa por ahí, sí pasa por por ahí la relación que teníamos, la mitad, pero bueno, este, es fútbol, sabemos que esas cosas suceden, que cuando los cuerpos tínicos cambian, a veces se modifica todo y a veces no por completo, pero bueno, obviamente que que para nosotros es una baja porque veníamos compartiendo muchas cosas, que es una amistad, pero pero bueno, estamos a órdenes de Beto y y obviamente que que entrenamos también de la mejor manera. Sí, claro, lo que cambia tiene que ver con 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 el lazo creado, con el vínculo específicamente. Sí, tal cual, tal cual. Lo que siempre el fútbol te termina dejando, ¿no? Los lazos humanos que vas que vas tejiendo a lo largo de la carrera, más allá de de las actuaciones en en lo particular dentro de la cancha. Estamos a un par de semanas de del clásico y van a ser locales, ya vivieron eh la fiesta con la gente de Aldo Sibi y parece que va a ser toda una locura, ya se empieza a palpitar este Alvarado Aldo Sibi que se va a dar en un par de fines de semana. Sí, sí, a ver, obviamente que que sabemos que que en el club y bueno, en la ciudad también este ya se viene palpitando, tratamos por ahí un poco de aislarnos de eso porque este siempre vamos partido a partido y ahora estamos centrado en en lo que va a ser Racing, este pero sí entendemos por ahí el fervor de la gente, la ilusión de de que se vuelva a jugar, de que se juegue con nuestro público y sabemos que que va a ser una fiesta de parte de la gente, la verdad que que Alvarado siempre, siempre lo hace, así que nada, por ahí intentamos que que sea a partir de la semana que viene porque porque primero va a estar Racing, pero pero obviamente que sí, como viene palpitando un poco lo que va a ser el clásico. Claro, bueno, dentro de la mala que es la salida del cuerpo técnico y la renovación que bueno, lamentablemente también el año pasado les terminó pasando lo mismo, Alvarado el año anterior también le pasaba lo mismo, no poder terminar el campeonato con el mismo entrenador, digo, les toman un momento donde tenían dos rivales directos, primero fue patronato, le pudieron ganar y ahora llega Racing de Córdoba que también está ahí nomás, digo, dentro de lo de lo malo eso es positivo y ni que hablar después poder jugar el clásico con la confianza en alto. Sí, 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 obviamente, este patronato era importantísimo porque estábamos ahí, porque también te alejaba un poco de lo que es el fondo y y bueno, pudimos sacarlo adelante, ahora se viene Racing que que también lo tenemos un pasito arriba y y si hacemos las cosas bien yo creo que que vamos a poder conseguir otra vez los tres puntos y bueno, sería por ahí también un momento de seis puntos con un envío anímico importante para para lo que viene el clásico y lo que sea ya la la recta final del campeonato. Este como vos decís, este por lo menos para mí ha sido una pena porque con Mauricio veníamos trabajando bien, este estábamos muy a gusto y y bueno, son cosas que suceden en el fútbol, este pero la verdad que se ha comportado de la mejor manera con nosotros y y eso también está bueno decirlo porque ha sido un gran entrenador para nosotros como como grupo y bueno, y ahora ya la orden de de Gabi, la verdad que que hemos tenido una semana atípica porque fue él arrancó a principio de a mitad de semana, pero bueno, este por ahí la idea fue clara y y creo que el equipo lo entendió y nos quedamos con los tres puntos. Claramente. Bueno, también hay que empezar a dejar de lado las lesiones, ¿no? Que el año pasado los complicó y este año también siguen en racha negativa, ¿no? Sí, 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 pero bueno, son cosas con las que el futbolista convive y obviamente a veces está de malas y y pasa que que más de uno llega a esa situación, a a las lesiones y y todo eso, pero bueno, en este momento creo que que hemos mejorado, que por ahí estamos más todos, o la gran mayoría al cien por ciento, así que este la idea, la idea es que realmente no, no nos hace nada. Obviamente, esperemos que sea de esa de esa forma. Juan Manuel, gracias por estos minutos, un abrazo grande. No, por favor, un abrazo. Hasta luego. Bueno, Lungarso, el arquero y una de las figuras, ayer le tocó intervenir y lo hizo muy bien.